Música Hicimos unos excelentes partidos, sino que no se nos dio el partido del Valle, estamos jugando bien El clima nos tiene muy azotado porque venta mucho El equipo que yo quiero es el América de Cali El equipo del alma juega aquí, siempre desde chiquito, desde que nací, pues me gusta Pues estaba comenzando los partidos y mi papá también es del América, entonces me gusta como juega El fútbol me representa mucho porque siempre he querido jugar en un equipo profesional Dios quiera, me dio la oportunidad de estar en un equipo grande Y pues, nada, muy bonito porque conocemos de varios departamentos Música Música